Amar desde lo más profundo de mi corazón Es lo más bonito que me ha podido pasar en esta vida Y no sermo de escondido El final de este sentimiento Seguimos en el corazón de todos los peruanos Llevando el canto Nuestro sentimiento Y ya es Edith Lindes Estoy tomando en una cantina Para olvidar penas y rabia Porque el hombre que yo amaba Tenía otro amor Por eso tomé en las cantinas Por olvidar penas y rabia A mi ya nada me interesa Ingrato por tu amor Espero Cuando te olvides de tu amor No vengas Arrepentido por mi amor Cerveza Ay cervecita Yo te quiero Tú eres El gran consuelo de mis penas Otra vez te equivocaste chiquita Y ahora Estás sufriendo Llorando por amor Que no vale la pena Una cerveza Una cerveza quiero tomar Una cacita quiero brindar Una cerveza quiero tomar Y en la dirección de Freddy Chuchón Morales Estoy tomando en una cantina Para olvidar penas y rabia Porque el hombre que yo amaba Tenía otro amor Por eso tomé en las cantinas Para olvidar penas y rabia A mi ya nada me interesa Ingrato por tu amor Espero Cuando te olvides de tu amor No vengas Arrepentido por mi amor Cerveza Ay cervecita Yo te quiero Tú eres El gran consuelo de mis penas Y siempre con laboratorio musical Estudio El Iber Records Internacional Ayacucho Meru Te espero Cuando te olvides de tu amor No vengas Arrepentido por mi amor Cerveza Ay cervecita Yo te quiero Tú eres El gran consuelo de mis penas ¡Qué baile que goce! Mi gente bonita de la costa La cierra y la cierra Y la cierra y la cierra peruana ¡Así! 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 ¡Vueltecita! 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 ¡Nos vamos a puro! ¡Juliaca! ¡Arequí Batacna! ¡Cuzco!